Con júbilo popular por saberse ganadores del acto central por el 26 de julio y conscientes de los enormes retos económicos que enfrenta el país, los granmenses protagonizan masivas jornadas de trabajo voluntario para impulsar obras sociales e incrementar la producción de alimentos. Entre las movilizaciones destaca la realizada por dirigentes políticos gubernamentales y de la Central de Trabajadores de Cuba en la provincia para apoyar la construcción de una planta de tratamiento y beneficio de granos ubicada en Bayamo y en la cual se podrán procesar unas 60 toneladas diarias de productos como el maíz y el frijol, renglones decisivos para la sustitución de importaciones en el país. Los productores no tienen la capacidad de materiales para este beneficio y el producto llega con mala calidad a la población y esta planta beneficiaría estos granos. Socialmente también dará beneficio porque generará 77 empleos. Trabajo y San Orgullo también confluyeron en áreas del organopónico Cinco Palmas de la capital granmense, sitio donde dieron su aporte a integrantes de organizaciones de masas y de la Unión de Jóvenes Comunistas. Estas movilizaciones forman parte de un programa de trabajo que bajo el lema Gran Má va por Más apuesta por la participación del pueblo en el desarrollo socioeconómico del territorio. Por meses venimos los fines de semana trabajando en apoyo a la producción de alimentos, en apoyo a las construcciones, sobre todo las obras priorizadas que constituyen inversiones nacionales como nuestra fábrica de granos, además del programa de subsidios de la vivienda. Tiene una particularidad que hoy está multiplicada la emoción, multiplicada la vida de los granmenses al conocer la noticia de ser sede del acto nacional por el 26 de julio y eso significa incluso más compromiso. ¿Qué nos depara en lo adelante? Jornadas de trabajo intensas. Sin dudas, el intenso batallar seguirán caracterizando las jornadas en este territorio, escenario de uno de los sucesos del 26 de julio de 1953 y merecedora de la celebración más importante en el país por el Día de la Rebeldía Nacional. En Granma, Daria Díaz Borrero, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.